La consulta que nos llega a nuestro portal de la salud de la moda. Chicos de la jaula consulta, tengo más de 50, ¿qué me puedo poner para ir a un cumple? Entonces, perfecto, ¿qué ponemos? Una camisa que no marque, que no ajuste busto, que no ajuste mangas, que acompañe. Es soltar y ponerme este espolverino, esta maxi camisa, que lo que va a hacer es no ceñir ninguna parte del cuerpo que claramente o no entrené, o no tengo ganas de entrenar, o tengo ganas de comer y estoy fabulosas. Eligió un color que la realza, que le da luz, que le da colorido, con cintura, y abajo un color neutro, que el negro siempre viene bien. Divino. Tiene que ser la mejor. ¿Te puedo hacer una cosita que es muy importante? Sí, por favor, claro. Tienes que tenerlo. Y ella volvió al recurso del negro. Está bien. ¿Por qué? Porque hace el recurso del negro que la acompaña, ajuste. Y le estiliza. Un doctor joven. Tal vez me pondría un pantalón corto. De cuero. O sea, pero no. Las rayas como tienen que estar. Me encanta. Va a estilizar la combinación de colores. Y como siempre vuelven al recurso del pantalón oscuro, que me parece que lo que hace es estilo.